Oración del día a San Miguel para alejar malas personas. San Miguel, en este día te ruego intercedas por mí y por quienes te ofrezcan esta oración, movidos por el amor y la fe. Ruego alejes de mi presencia y de mi cercanía a toda persona que esté en mi contra y que en su corazón habite la maldad, la rebeldía o cualquier intención de dañar o perjudicar a sus semejantes. San Miguel, ruega por mí. San Miguel, ora por mí. San Miguel, trae del cielo para quien te pide y para sus seres amados las bendiciones que humanamente no podemos lograr. Bienaventurado guerrero y servidor celestial, pide al Padre para que bendiga este día para toda la humanidad. Ruega además para que el enemigo que se esconde en las personas que caminan llenas de perversión por el mundo sean alejadas de mi presencia, sean detenidas por la fuerza celestial que une en el amor a quienes creen. Te imploro, San Miguel, para que apartes y desaparezcas el mal de tantas personas que por motivos de envidia y rebeldía tienen como objetivo la práctica desenfrenada e inmisericordia de la violencia, la muerte, los actos de ocultismo y cualquier otra expresión de maldad donde su único objetivo es provocar terror, miedo, destierro y miseria. Oh poderoso y celestial San Miguel Arcángel, el más cercano a la divinidad, el defensor celestial sin derrotas, ícono de las peleas y la gloria victoriosa sobre las maldades, nuestro Arcángel, tan perfecto y tan limpio. Manténnos firmes contra toda la afrontación que se nos presente, para que podamos llegar a nuestra pureza interior. Oriéntanos y llévanos sanos y salvos por nuestros senderos, para que con tu virtud nos ampares día y noche en nuestras vidas. Amén.